Amigos latinoamericanos comedores de arepa, me tomo un guayoyo de lo que se consume con arepa y paso a explicarles brevemente la historia de la arepa. Cuando Colón en su tercer viaje llega a la península de Paria, los indios que encuentra son los cumanagotos. Estaban decididamente con una dieta de arepa, que en su idioma indígena fue después desviado hacia el hispánico arepa. De modo que la primera manifestación de la arepa fue la arepa en la península de Paria, la arepa cumanagota. Así como la primera manifestación del tabaco es en Cuba, cuando Jatuey y los indios de Jatuey enseñan a Colón el aroma y el gusto del tabaco. Por eso Cuba estaba calera y el norte de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Panamá en particular, son areferas. En Venezuela no se hacían elecciones democráticas, universales y directas, sino hasta 1948, cuando se elige el gobierno constitucional del autor de Doña Bárbara, Don Romulo Gallegas. Pero sin embargo, se hizo una primera elección directa, universal y secreta, a raíz del nombramiento de unas primeras reinas de belleza que hubo en Venezuela. Una competencia que hubo entre dos reinas, Yolanda Leal y Oli Clemente. Una era morena, la otra era rubia, una era una morena popular, una clase social pues no tan elevada como la de Oli Clemente. Y se decía entonces, bueno, decían la contraparte de Yolanda Leal, decía, Oli Clemente para la gente decente y Yolanda Leal para la gente vulgar. Es decir, se estaban ya delimitando las clases sociales a raíz de una primera elección popular antes de la elección constitucional de orden político. También se eligió en el mundo, una primera mis mundos, que fue Susana Duin, electa en Londres como mis mundos. Y luego llega a Francia, cuando llega a Francia, cuando llega a un lujoso hotel digno de una reina mundial de belleza, lo primero que pide es carahotas negras, los porotos negros, los moros, las habichuelas negras venezolanas, y luego pide arepa. Ella misma está vinculada a la historia de la arepa. Cuando se establece en Caracas el negocio más importante que ha habido en la fundación de las arepas, que se llamó los hermanos Álvarez, había que darle un nombre a una arepa que tenía aguacate, pollo cocido, petit pois, o sea, arvejas, y que era exquisita. Y como en Venezuela existía el concepto de que era algo muy sabroso, era algo pepeado, y era del gusto de la reina, pues, de acuerdo con el padre y con Susana Duin, resuelven llamar a esa arepa la reina pepeada. Los hermanos Álvarez eran unos hijos de una dama de los Andes venezolanos que llegaron en un camión de estaca a Caracas y que se establecieron en la parroquia San Juan, que es una parroquia popular donde estaba la cárcel de los bispos. Es decir, está vinculada a la arepa siempre a la idiosincrasia del pueblo. Y desde allí, desde esa parroquia, creo que el punto de donde estaban, tenían los nombres peculiares de las esquinas de Caracas, algo así como Estuela de Gallo, Placer de Palo Grande, pero muy cerca estaba la cárcel del obispo. Y a los presos, las novias de los presos, los familiares de los presos, nos llevaban empanadas a estar de arepa que hacía la señora Álvarez, los presos de la cárcel de Pérez Jiménez. Está tan íntimamente vinculada la arepa a los países del norte de América del Sur, a Venezuela, a Colombia, a Panamá, etc. que cuando se alza contra el rey de España López de Aguirre y comite el grave delito por el cual es llamado el tirano Aguirre de alzarse contra el rey de España, es sorprendido por las autoridades criollas y las autoridades españolas. Él venía del Perú a través del Amazonas, llegó hasta la isla de Margarita y allí las autoridades lo matan. Pero previamente, cuando él es capturado, lanza una maldición que se convirtió en maldición bíblica porque dijo, ustedes los venezolanos serán unos comedores de arepa. ¿Cómo soy venezolano? Pues he acatado esa maldición bíblica y he sido un comedor de arepa. Está asociado también a la suerte de los cantantes y hay un momento en que se menciona Alfredo Sadell, el gran cantante, el gran tenor venezolano que además incursionó hasta la ópera de Moscú. Con mala suerte, cuando debutó, porque creo haber dicho en un YouTube similar sobre Cantinflas, que el día que debutaba Alfredo Sadell, el público estaba molesto por la tardanza de Cantinflas y la pagó con Alfredo Sadell y su debut fue un fracaso. Y el de Cantinflas definitivamente un éxito para todos y en particular para quienes me acompañaban a mí, que era el comandante guerrillero Moisés Moleiro, el luego directivo del periódico El Nacional de Caracas, Pedro Llorense, y la muchachada juvenil que estaba allí viendo el toreo de Cantinflas. Pero los hermanos Álvarez después llegaron a sitios más finos, se establecieron en el comienzo, en el este de Caracas, yo les he hablado en otro YouTube de lo que era la Caracas de los años 50, cerca, y les hablé del todo París y les hablé del Gran Café, que les recomiendo que vean eso en YouTube, porque a propósito del Gran Café, les hablé, fue porque el Gran Café lo representaba el famoso papillón, el gáster francés, y porque en el todo París había unas coristas espectaculares, francesas, italianas, españolas, argentinas, en la Caracas petrolera de los años 50. Ahí al lado se estableció los hermanos Álvarez, los hijos de la buena señora de los Andes venezolanos que establecieron la arepa. y popularizaron la arepa, no solamente popularizaron la reina Pepeada, los nombres que les daban eran dignos de un, una figura publicitaria que hubiese producido en el Nueva York del Éxington Avenida donde se hacen los grandes publicistas, porque inventaron también El Nervioso, que era una arepa que en realidad tenía mondongo, es decir, tenía un cochino que aparecía moverse y tal, y eso era El Nervioso. en eso llegó también a la arepera Luis Caballero Mejías. Luis Caballero Mejías era un ingeniero industrial que dio nombre a la Escuela Técnica Industrial de Venezuela Luis Caballero Mejías. Y se encontraba con que la arepa era difícil de hacer porque se seguía haciendo como en la época de los caballeros indios, los kumanagotos, que eran tan caballeros como los caballeros españoles. Y se seguía haciendo en un pilón amasando la arepa arcaicamente como lo hacían los indios. Caballero Mejías que era un técnico de primera pues le llevó la llevó la fórmula para que se pudiera hacer la arepa de una vez en una harina que fuera fácil que no hubiera que hacer que ponerla en un budare y pilarla el maíz porque había hasta canciones folclóricas hoy pilé hoy pilé maíz porque la gente se la pasaba pilando maíz y era una cosa sumamente trabajosa y entonces inventó la harina pan es decir inventó la forma de que se hiciera una harina de la de la fécula del maíz que fuera fácil de producir en cualquier orden inclusive posteriormente no sé si leyenda eléctrico alguno de los inventos de Edinson se hizo y se hizo el tostearepa cuando estaba Caballero Mejías el ingeniero Caballero Mejías en el plan de demostrar las condiciones de la arepa llegó allá los hermanos Álvarez el señor Mendoza Lorenzo Mendoza y con la agudeza que caracteriza al millonario al hombre de empresa dijo yo compro esa y ahí compró la harina pan ahora quienes consumen la harina pan en este momento en el mundo bueno una diáspora venezolana de alrededor de 6 o 7 millones de personas los colombianos que según las distintas regiones tienen una arepa caribeña una arepa cartagenera una arepa barranquillera una arepa cachaca de Bogotá y una arepa andina y una arepa paisa que acompañan en Medellín con la bandeja paisa y se ha colombianizado tanto la arepa que en la famosa película de Disney Encanto con música de Lin-Manuel Miranda de puertorriqueño defensor también de la arepa la populariza ante el mundo porque hay una especie de brujería o de ensueño de una dama y entonces menciona allí este la el encanto que puede producir la arepa a mí me gusta la arepa un poco dulce que producen parecida a la cachapa que era de maíz dulce pero en el fondo los latinoamericanos somos hombres de maíz Miguel Ángel Asturias el gran guatemalteco se gana el premio Nobel además de con su obra que se ejemplifica en el seno el presidente sobre el hombre de maíz y el maíz explica la fuerza de la civilización azteca y la fuerza de la civilización incaica porque en el caso de el maíz mexicano le nace al maíz mexicano una especie de tubérculo que en México llaman y en Centroamérica llaman elote y ese tubérculo fue una proteína maravillosa que explica por qué los guerreros aztecas y los distintos maíces morados de todos colores que hay en el Perú y en el Ecuador y en Bolivia hicieron los grandes guerreros latinoamericanos como decía un humorista venezolano Coman Aripas muchas gracias y que la maldición de Aguirre que en este caso para muchos ha sido una bendición lo sigue acompañando amigos iberoamericanos si este video ha sido de su gusto por favor ponganle el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos y si pueden ustedes y lo consideran conveniente hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias muchas gracias gracias